Al filo de la muerte, en una cama de cuidados intensivos de un hospital, se encuentra un hombre de 32 años que fue agredido con múltiples disparos en calles de la colonia Eleodoro Hernández Loza, en Guadalajara. Los hechos quedaron registrados a las 10 de la noche en la bitácora policiaca, y todo sucedió sobre el cruce de las calles Hacienda de la Calera e Hipólito Herrera. Tras múltiples reportes de lo ocurrido realizado a las líneas del 911, al lugar acudieron policías municipales quienes a su llegada y tras corroborar la presencia de una persona lesionada, acordonaron el área. Minutos después acudieron paramédicos municipales quienes, en el lugar de los hechos, estabilizaron a la víctima del ataque y lo trasladaron directamente a sala de urgencias del hospital más cercano en condición de salud crítica. En la escena se localizaron regados en el piso tres casquillos percutidos del calibre 9 milímetros, mismos que corresponden a la cantidad de impactos que recibió esta persona en el abdomen y cuello. Presentes que aseguraron atestiguar los hechos, dijeron reconocer al causante e indicaron que este vive en calles de la colonia Jalisco. Asimismo, señalaron que presuntamente todo se debió a una riña por una relación amorosa. Al corte de esta edición se tuvo conocimiento que el lesionado fue trasladado a un hospital de tercer nivel para someterlo a cirugía, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.